Desde la clínica Concebí, veamos Momento Fértil con nuestro experto en fertilidad, el doctor Luis Noriega Oces. Recibimos como cada semana, por supuesto, a nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Oces. ¿Cómo está usted, doctor? Gracias por Momento Fértil. Diana, ¿cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes, encantadísimo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hoy queremos hablar sobre la reproducción asistida y sobre la congelación de los óvulos. ¿Hay una edad límite en la que una mujer que todavía no ha podido ser madre pueda pensar que puede acceder a este tratamiento de reproducción asistida y también a congelar sus óvulos? Bueno, el tema es, toda persona tiene derecho a acceder a la reproducción asistida hasta que ella pueda ser madre con óvulos propios, con óvulos ajenos, con óvulos de banco, con una donación conocida, con una donación anónima, con esperma de ella, su esposo, hasta los 50 años. Yo creo que hasta los 50 años una mujer puede acceder fácilmente a un tema de reproducción asistida para lograr ser mamá. Si la pregunta es, ¿hasta qué edad una mujer puede tener hijos teóricamente con sus óvulos? Probablemente hasta los 40 años. Después se puede, pero disminuye notablemente la posibilidad y aumenta la posibilidad de óvulos donados. Sin embargo, hay chicas de 48 años que pueden embarazar con óvulos propios, pero es lo menos, es muy esporádicamente. Ahora, la pregunta tuya interesante, ¿hasta qué edad puedo guardar óvulos? Y el tema se resume básicamente en que yo puedo guardar óvulos hasta los 45 años o 46 años sin problema, pero mi éxito cuando descongelen los óvulos, ahí viene el problema. Si yo tengo 23, 24, 25 años de edad y guardo mis óvulos, probablemente cuando yo en 10, 15 o 20 años después quiera ser mamá, mi éxito va a ser del 90%. Pero si yo guardo mis óvulos a los 40 años y los descongelo uno o dos años después o seis meses después, mi éxito va a ser del 10%. Y si lo guardo a los 44, 45 años, mi éxito va a ser del 1%. Es decir, de cada 100 mujeres que guardaron, una puede embarazar. Entonces, uno va a tener el éxito en relación a la edad en que tenía cuando sacamos los óvulos. Eso es todo. Por eso que la recomendación es que si quiero guardar mis óvulos para un futuro, idealmente debería guardarlos cuando soy menos de 30 años. Idealmente. Idealmente. Menos de 30 años. Doctor Noriega, ¿hay algún, digamos que hay una preparación especial para cuando una mujer quiere recurrir a guardar sus óvulos, a congelar sus óvulos? O sea, ¿la preparan? ¿Le hacen algún examen? Mira, lo más importante, lo más importante que vemos en este tipo de personas jóvenes es ver que estén hormonalmente normales. Que no tengan ovario poliquístico, por ejemplo, porque una mujer con ovario poliquístico se le puede estimular y sacar muchísimos óvulos. Pero el problema que tiene la mujer con ovario poliquístico es que sus óvulos no tienen una calidad muy adecuada. Por lo tanto, si yo saco óvulos y los descongelo después de 1, 3, 5, 10 años, es probable que esos óvulos no me fecunden. Porque provienen de un ovario que está enfermo. Entonces, ¿qué hago yo? Primero saber que las hormonas están normales. Y si hay algún problema, los normalizo. Y si tiene un problema de ovario poliquístico, hay que corregirlo primero, el ovario poliquístico. O sea, hay que estabilizar a la persona para poder pretender en un futuro tener óvulos que me sirvan. O sea, básicamente es ver que la mujer no tenga el ovario poliquístico. Si está libre de esta enfermedad, se le... Y sus hormonas son normales, adelante. Adelante y se le puede hacer, o sea, digamos que no hay ningún proceso, ningún examen, además de este, que usted dice, que no tenga ovario poliquístico y hormonal y procede a congelar sus óvulos. Claro, como es un acto quirúrgico pequeño, igual siempre nosotros de rutina por protección pedimos pruebas de coagulación, riesgo quirúrgico, etcétera, etcétera. Pero es lo mínimo elemental para cualquier persona que va a entrar a un acto quirúrgico, así sea mínimo, porque es un acto mínimo, demora 4, 6, 8 minutos, no demora más. Es el mismo y es ambulatorio, o sea, se puede ir luego a casa. Totalmente ambulatorio. Hemos tenido casos de que la paciente se aspira y a la media hora, una hora se va y se va a trabajar. Dependerá también del número de óvulos que saques. Si yo saco menos de 5, pues la paciente de media hora, una hora está a su vida normal. Si saco 10, 15, 20 óvulos, probablemente va a tener que tener reposo ese día, ¿no? Perfecto, doctor. Me encantó el tema, realmente súper interesante, como siempre, súper claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, darse este tiempo y desearme, como siempre, lo mejor de lo mejor. Te agradezco muchísimo a ti, Ana, porque realmente ya para mí es parte de un clásico toda la semana contigo. Te agradezco muchísimo. Claro que sí, doctor. Así no me extraña, así me ve por lo menos una vez por semana por aquí. Cuídate, suerte. Cuídese. Besos, chao.